Estamos a proceder a la suscripción del acuerdo sobre cooperación mutua e intercambio de noticias entre la agencia de noticias andina del Perú y la agencia de noticias de Qatar. Se procede a la firma de los acuerdos. Es importante señalar que el mandatario se reunió con el emir de Qatar por espacio prolongado de más de una hora, primero en una reunión privada, posteriormente fue ampliada con la presencia de funcionarios de ambos estados. A continuación, memorándome, invito a la cooperación en el ámbito de educación, educación superior y la investigación científica entre el gobierno de la República de Perú y el gobierno del Estado de Qatar. Invitamos por la parte peruana a la ministra de Educación, señora Patricia Saras Obraya, y por la parte catarí al ministro de Economía y Finanzas, excelentísimo señor Youssef Usain Kamali. Se va a proceder ahora también a la firma del memorándum de entendimiento para la cooperación en el ámbito de la educación, educación superior y la investigación científica. Por el lado peduano, suscribe el documento de la ministra de Educación, Patricia Salas, y por el lado catarí lo hace su homólogo en este sector. Recordemos que esta visita tiene por objetivo dotar de mayor contenido a la relación bilateral e identificar áreas concretas de interés común que a través de la cooperación y el fomento de inversiones que coadyuven al desarrollo integral del Perú y fortalezcan la asociación entre ambos países, así como la suscripción de estos importantes acuerdos en diferentes materias que contribuirá a las relaciones bilaterales. Ahora se procederá a la firma del acuerdo de cooperación en el ámbito legal entre el gobierno de la República del Perú y el gobierno del Estado de Catar. Por el lado peruano, estampará su firma en el documento el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Ronca Griolo. Gracias. Gracias. Finalmente, se procederá a la firma del acuerdo de atendimiento en el mecanismo de contratos finales de la vez en el Ministerio de Residencia de la República de Catar, y el Ministerio de Residencia de la República del Estado de Catar. Firma por la parte peruana, el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Rafael Ronca Griolo. Firma por la parte peruana, el ministro del Estado de Relaciones Exteriores, el excelente octubre, Cali, Mujamel Alacilla. Parte de la parlamentaria de la República de Catar. El ministerio de la República del Estado de Catar. Baila de la República de Catar, el presidente del Estado de Catar. El presidente del Estado de Catar y los diputados del Estado de Catar. En estos momentos se firma el memorándum de entendimiento del mecanismo de consultas bilaterales entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de Catar. Se procede en la intercambio de los condenos. Señoras y señores, la ceremonia ha concluido. Se agradece la presencia de la distinguida concorrencia. El presidente Ollantahumala y el emir de Catar posan para el registro fotográfico luego de concluir esta ceremonia de suscripción de importantes acuerdos para fortalecer la relación bilateral entre ambos estados. El mandatario en estos momentos invita al emir y a su comitiva al almuerzo ofrecido en su honor y posteriormente el emir estará ya abandonando Palacio de Gobierno y con esas imágenes estaremos retornando en cualquier momento. Adelante, Estudio Central.